A la nanita, nanita, nanana, Navidad en la Javeriana, aquí en Colombia si es que se va a sanar, Navidad en la Javeriana, Navidad en la Javeriana. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de Él te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado y te suplico por sus divinos méritos. Por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Disponga nuestros corazones con humildad profunda y con amor encendido para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Papa Francisco nos recuerda en su carta encíclica Fratelli Tutti, que San Francisco de Asís escribía unos consejos a todos sus hermanos y hermanas, y les proponía vivir una vida con un amor sin barreras, es decir, más allá de los límites geográficos y espaciales, a vivir una vida con sabor a Evangelio que dé paso a una fraternidad abierta. Este tiempo de Adviento, en medio de nuestras realidades presentes, también es un espacio para mirar una vez más nuestra capacidad de amar y constatar si en nuestro corazón tienen cabida, además de las personas cercanas, las lejanas. Dejemos pasar por nuestra mente y nuestro corazón rostros de nuestros prójimos, familiares y amigos que amamos. También rostros de aquellos a los que debiéramos amar más o que incluso nos cuesta amar. Dejemos pasar rostros de personas que no conocemos, ya sea que se encuentren cerca o lejos de nosotros. Busquemos la forma de amar más y mejor, para que poco a poco, aumentando la apertura al amor en nuestro corazón, lleguemos a querer a todos, conocidos y desconocidos, cercanos y lejanos. Si cada vez caben más personas en nuestro corazón, nuestra vida irá dando pasos a un amor más incluyente, más universal, a un amor evangélico. Y no se trata de un amor ingenuo, sino de un amor comprometido. Como el amor de Jesús, quien quiso hacerse niño, y siendo hombre, fue capaz de dar su vida en rescate por todos. Que el Señor nos regale esta capacidad de amar. O sapienza suma del Dios soberano, que a infantil alcance, te rebaja sacro. O divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Guadona y potente que a Moisés hablando. De Israel al pueblo, dice los mandatos. Ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Ven, ven. Oh Rey Sagrada, de Geséquenlo Alto, presentas al borde tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, Bella Flor del Campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, no tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, ven, ven. Llave de David, que abre el desterrado. Las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Olumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho rocío como riesgo santo. Ven, hermoso niño, vendió su manado. Luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven que llamaría, previene sus brazos. Dos un niño vean en tiempo cercano. Ven que ya, José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Del débil auxilio, del doriente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ve ante mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas, vese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto, no tardes, tanto, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, tanto. Como ustedes pueden ver, en nuestras instalaciones hay un lema de San Ignacio, en todo Amar y Servil. En este caso, nosotros lo traducimos también a través de la educación física y el deporte. De esta manera, apoyamos a la Fundación Fe y Alegría y al Colegio San Martín de Porres, promocionando la educación física en niños y jóvenes, evitando que aumentaran sus niveles de sedentarismo en esta época de coyuntura, con el Colegio San Martín de Porres, brindamos quincenalmente unas guías de educación física para promocionarla con los niños de primaria. Con la Fundación Fe y Alegría, realizamos tres procesos de formación con madres comunitarias y agentes educativos, apoyando a 63 personas. Reconocemos entonces el valor de estas guías de la intervención. La Universidad Javeriana siempre ha estado dispuesta a colaborar con nosotros, a asumir esa identidad que tiene con el territorio. En ese sentido, reconocemos muchísimo el aporte tan valioso que hace a nuestra institución. Gracias por facilitar el bienestar a la familia, de llegar a los hogares, no solo de Bogotá, Soacha y Tolima, sino también otras personas que se han beneficiado, que desbordan a Bogotá. Desde acá les ofrezco, en nombre del equipo con quien trabajo, un sororo y sanador abrazo. Muchísimas gracias y mil bendiciones. Oración a la Santísima Virgen María. Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera para Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena, para el nacimiento de tu adorable Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le agradaste tú, para que nos hagas dignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José. Oh Santísimo José, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios de confirmar una familia con María y Jesús, y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que le instruisteis al Divino Niño, me abrazas en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en tu divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Soy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Navidad en la Javeriana Niño del alma, vengo a cantarte. Niño del alma, vengo a cantarte. Un bambuquito junto al portal, Niño del alma, Duérmete, Niño, Niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, Niño divino. Cantando, cantando al Niño Jesús, al Niño divino, al Dios de onda. Cantando, cantando al Niño Jesús, al Niño Jesús, al Niño divino, al Niño Dios de onda. Niño del alma, vengo a cantarte. Cantando, cantando a ti. Un bambuquito junto al portal, Niño del alma, Duérmete, Niño, Niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, Niño divino. Cantando, cantando al Niño Jesús, al Niño divino, al Dios de onda. Cantando, cantando al Niño Jesús, al Niño Jesús, al Niño divino, al Dios de onda. Niño del alma. En esta encíclica, Fratelli Tutti, el Papa nos invita a que todos seamos hermanos de todos, incluso de los alejados, de los enemigos, y al igual que la Navidad, nos invita a compartir con todas las personas, no solo la familia, sino aquellos que más lo necesitan. En la Universidad Javeriana, somos una comunidad que no piensa solo en sí misma, sino que piensa en el país y en los demás. Asimismo, yo los invito a que en esta Navidad pensemos en todos, en especial en los más necesitados y los vulnerables. Si cada uno de nosotros inicia con un acto de amor, a compartir amor y perdón, entonces habrá amor y perdón para todos. En este tiempo de pandemia, los invito a romper las barreras y las fronteras que nos separan los unos de los otros, a dejar de competir y a seguir. Proponiendo la cultura del cuidado por el otro, por el amor filial, la solidaridad y el bien común, que no descarta a nadie y cuida con especial ternura y amor a los más pobres y vulnerables. Jesús nace para todos en esta Navidad. Unidos todos y siempre, amar y servir en todo. ¡Feliz Navidad! Acuérdate, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte todas nuestras necesidades. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros de que no quedarás frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogeréis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A la nanita nanita nanana Navidad en la Javeriana Aquí en Colombia sí que se va a sanar Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana Navidad en la Javeriana Expamación Navidad en la Javeriana Dirigen, Sato grape D 唐